El consejero de Economía e Industria Javier Guerra ha visitado hoy las instalaciones del grupo Plastic Omnium en Cedeira, Redondela. En esta planta la compañía, dedicada a la fabricación de componentes de automoción, está desarrollando un proyecto innovador que fue apoyado por la Asunta para facilitar la creación de 200 puestos de trabajo y el mantenimiento de los 200 empleos, con los que ya cuenta la fábrica. Lo que se plantea en este momento es una nueva nave, una ampliación, 2.800 metros, hay un compromiso de creación de puestos de trabajo, creo que son 58, en torno a 60 y después tenéis por lo menos un objetivo de unos 200, si no recuerdo yo mal, en el entorno del año 2013-2014, que estamos encantados de apoyar. Es cierto que tenemos todavía un año 2012 complicado, un año 2012 en el que hoy estamos aplicando un expediente de regulación de empleo para hacer lo que comentábamos antes, mantener a todos y cada uno de los trabajadores que están en nuestra plantilla. Un presente complicado, pero también quiero decir que un futuro muy prometedor. La Consejería de Economía e Industria ha apoyado a través del IGAP el proyecto para la ampliación productiva de la fábrica que supondrá una inversión total de 8,5 millones de euros en la zona. Esta iniciativa permitirá el aumento de su capacidad de producción con una ampliación de la superficie de sus instalaciones en Cedeira en 2.800 metros cuadrados, que hará posible la incorporación de nuevos equipos en las cadenas de producción para fabricar dos nuevos productos, portones exteriores más ligeros y parachoques, realizados con una parte de material reciclado y procesados con la tecnología del grupo. Hemos tratado de responder con la mayor rapidez, con la mayor fluidez posible. Hemos tomado alguna decisión en el Consejo de la Asunta para facilitar la inversión y creo que estamos haciendo las administraciones también nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es otro que poner las condiciones para que vosotros cada mañana vengáis aquí y hagáis las cosas bien. Porque muchas veces se pasa la responsabilidad a los administradores de que esta empresa tiene un problema. Pregúntese a los directivos y a los trabajadores de la empresa. Entonces tenemos que dar las condiciones para poder competir. Además, desde la Dirección General de Imas de Masí también se facilitó el acceso de esta empresa a los recursos del Fondo Tecnológico con una aportación del fondo que superó los 650.000 euros. El Consejo de la Asunta aprobó recientemente la declaración de incidencia supramunicipal del proyecto de ampliación de la fábrica en Cedeira con el objetivo de favorecer la ejecución de un proyecto que tendrá un enorme impacto para la comarca de Vigo. Que una empresa pueda tener esas expectativas de generar más puestos de trabajo, para nosotros no podíamos hacer otra cosa que apoyarla a tope. Y en ese sentido, bueno, pues dimos con Javier que entiende perfectamente el sector, lo vive, ya lo habéis comprobado, sabe de todo el ámbito que conlleva este sector y nos facilitó enormemente el poder sacar adelante este proyecto y apoyar a Plasticomio. Según el consellero, la Asunta impulsó la puesta en marcha de este nuevo proceso industrial, innovador desde el punto de vista tecnológico, para mejorar el rendimiento de la industria existente y atender la demanda de los centros de producción de automóviles.